Bueno, como sabemos todos, estamos ya en la Semana Santa, lo que le llamamos la Semana Mayor. Y pues bueno, ya tenemos seis años nosotros como centro que los misioneros, las hallistas, vienen a acompañarnos a que las personas quienes están privadas de libertad tengan una semana como los que andamos allá afuera. Yo me atrevo a pensar que es una semana muy diferente porque a veces esta semana la utilizamos para vacacionar, para pasárnosla muy bien con los amigos, pero ellos no, ellos están totalmente aquí trabajando. Tenemos 15 misioneros, antes iban muchos misioneros a las comunidades, desafortunadamente por la violencia que se vive hoy en día, pues ya no. Entonces, todas ellas, estas personas que están aquí, que sabemos que son del municipio de Puebla Nuevo y San Dimas, pues bueno, estaban acostumbrados a que a sus hogares fuesen los misioneros. Entonces, los internos se van preparando toda la semana para recibirlos. De hecho, ahorita en la mañana hubo un desayuno, desayunaron con ellos, pidieron, se hace todo un programa. Nosotros como centro tenemos una reunión con el hermano Guillermo, este director de la Salle, y con ellos hacemos un programa de cómo van a trabajar. Ellos van a trabajar toda esta semana y les van a hablar sobre el tema de la reconciliación. Este tema, bueno, va a ir encaminado más que nada a reconciliarse con sí mismo, con todos los problemas que, o pues bueno, los delitos que se han cometido o que no han cometido. Esa reconciliación que todos necesitamos dentro de nuestro corazón. Entonces, ellos están aquí hasta el día sábado, donde damos la clausura de este evento. Entonces, van a estar todos los días de nueve de la mañana a una cincuenta de la tarde. ¿Estos eventos son bien aceptados por los internos? Claro que sí. Yo creo que los compañeros internos año con año esperan. Ya tenemos muchos con años aquí. Tengo internos que han compurgado ya casi cuatro años, entonces ya los conocen. Ya saben que la Semana Santa se vive de esta manera. Y cabe destacar aquí completamente que el hecho de que sean misioneros del ámbito o de la convicción religiosa católica no netamente vienen a hablar sobre cuestiones religiosas. Se les da un tema de reconciliación.